Cancha abierta, esto en las redes, se me pasa a mí esto, me quito el poco pelo que me queda en la cabeza. Bueno, intentando ser un poco serio, señor chavales, saltaste desde Vizcay Durango lo que es a las ultradistancia, a nivel nacional e inclusive 2017-2018 no ha habido nadie que le haya ganado lo que es tanto en Montmeló como en Cheste, en Cheste, en Almería, 12 horas 400 kilómetros que hizo, e incluso rascándose la oreja derecha diría yo también, ¿vale? Valga decirlo, tienes mucho lave. Y luego, ahora sí, hemos visto muchos, ¿vale? Y si no lo habéis visto lo vais a saber, esta gran mujer, desde donde pierde el nombre Los Pirineos, ¿eh? Donde pierde el nombre Los Pirineos, hasta cerca, ¿eh? De donde Finisterre, el fin de la tierra, ¿no? Ahí en Galicia, se ha hecho lo que es, el Camino de Santiago, en 34 horas, ¿vale? Y es, hombres, atentos, ¿eh? A ver qué pasa, que se entreguen por la derecha, no os salga por la izquierda, y se os queda en la zona neuronal. Es una mujer igual que todas las otras, nunca llegáis, no podéis, nunca. Tenéis el ejemplo 18, representa al mundo de las mujeres, representa lo que es el mundo de la competición. Medios de comunicación, sea lo que es A3, sea Galicia, sea Canal Sur, sea Telemadrid, sea ETB2, sea Nacional, sea la CNN, que se irá a lo que es allí, a Borrego Springs, en California, a hacer esa gran prueba, entre las mejores, ¿por qué? Porque ella misma ha conseguido un gran reto del Camino de Santiago, tendría que sin clavar todos la rodilla, por esta campeona, Sior Chavilla, de Gorliz, con el corazón de todos vosotros, con el corazón de estos niños, ¿vale? Que hoy aquí en esta quinta canesca. Y ahora sí, tenemos una sorpresa muy especial. He hablado de Sior Chavilla, Sior Chavilla. Ahora mismo tenemos entre nosotros, ¿eh? A la campeona del mundo, a la campeona del mundo, ¿vale? Pues va a sonar un poco raro, ¿no? Del mundo de la cionda, del mundo del tiragomas. Se llama Ingeru La Ravaiti. Ingeru La Ravaiti, ven por aquí, por favor. Ven por aquí. Viene desde Munguía, ¿vale? Y es de Gorliz, ¿vale? Te la presento aquí, Sior Chavilla. Una gran campeona del mundo de la ultradistancia, donde tuvo el octavien, como referencia, a Ana May. Una gran italiana que, ya sabe, ella le tiene mucho respeto. Y me puedes... Bueno, voy a abrir la mochila, que creo que trae bastante peso aquí. A ver. Aquí. Aquí. Bueno, aquí pone una cosa, ¿vale? Sior Chavilla tiene puntería. Tiene puntería. Os he nombrado lo que es... Raquel Mateos, ponte aquí ahora un poquito, por favor. Aquí ha dado. Aquí lo que sea, ¿vale? Eh... Ahora... Ahí, bien. Eh... Aquí, Ingeru La Ravaiti te va a entregar... ¿Eh? La campeona del mundo de tiragomas, que Bélgica quedó en segundo puesto. Eh... Italia quedó en tercero. Euskadi lo que es... Bueno, la representación a nivel nacional. Marcharon hasta allí, ¿vale? ¿No? Eh... Quedó campeona del mundo, ¿no? La campeona del mundo de ultradistancia. Sior Chavilla tiene mucha puntería. ¿Por qué? Que lo haga ella, que coja lo que aquí tiene. Ábrelo. Eh... La campeona del mundo le pone la vieja costumbre de los haitites. El mundo del tiragomas. A Sior Chavilla, la gran competidora, la número uno. Lo que realmente tiene mucha puntería en todo lo que haga, en todo lo que enseñe, en todo lo que transmita. No porque sois de Gorlitz, sino porque lleva en el corazón, si usa una 85, yo lleva, creo que lleva una 120, porque entrega todo lo que se da. ¿A quién? A esta futura generación. ¿A quién? A las mujeres. ¿A quién? A quien dicen que no pueden mover un pedalier. ¿Quién? Las mujeres. Sior Chavilla, por un lado, campeona del mundo, a Inglaterra Roiti, darle una mano, a Chati Oshoa. Y yo, Raquel Mateos, aquí, Mateo, Mateo, fuerte aplauso para ellas, fuerte aplauso. Somos todos una pilla, somos todos una pilla de este mundo, de este mundo. Y ahora, me chido por el pinganillo, Chucha. Sí, simplemente dar las gracias, que si esto puede servir de ejemplo para las generaciones que vienen, que vean que queremos un mundo en igualdad, que queremos que la igualdad llegue también al deporte, y que los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades en un futuro cercano, para que todos en igualdad podemos disfrutar de todo igual. Entonces, bueno, pues esto es un pequeño homenaje, porque apostamos por eso, para que sigamos trabajando, para que el mundo sea más igualitario y más justo para todos. Así que nada, animamos a todos los niños y a las niñas a que disfrutéis hoy de este día, y por la parte que me toca, gracias, agradecer a la familia, a los amigos, y en especial a Ciclos Gorlitz, por la apuesta que ha hecho por el ultrafondo, en mi caso, y nada, me alegro mucho de haber, de compartir este momento con estas dos grandes mujeres, tanto con Aenguero como con Raquel. Gracias a todos. Y yo para el final, bueno, Aenguero Arrebetti, ¿qué sensación tan bonita sentiste cuando quedaste campeona del mundo? Inexplicable. Inexplicable. Bueno, ahora sí, sin más dilación, vamos con los peques, vamos con la categoría de los mayores y sois el mundo del deporte con estos campeones y donde sí o sí, valga decirlo, sois todos una piña.